qué tal amigos yo soy Quique Huerta y esto es no mires por la ventana qué tal amigos de no mires por la ventana yo soy su amigo Quique Huerta y este episodio es muy especial hoy me acompaña un gran amigo que estoy ya por presentarles con una historia que no se imaginan ya habrán visto un poco en el título del video de este estreno pero la verdad es que yo estoy muy emocionado por lo que estamos a punto de escuchar hoy me acompaña mi gran amigo Marcos Eli cómo estás Marcos bien bien Quique un placer en estar aquí contigo este desde la barbería aquí coincidimos y pues a contar esas historias que la audiencia quiere escuchar si hombre están yo estoy hasta nervioso pero los voy a poner un poquito en contexto Marcos platícanos a qué te dedicas dónde estamos porque pues ya se habrán dado cuenta que no es el no es el estudio verdad que ninguno de los dos donde hemos grabado no estamos con Pacuarias tampoco y estamos en un lugar especial para ti es este pues mi lugar de trabajo una barbería este pues ya a veces he tenido el privilegio hasta de cortarte el cabello la barba y pero de verdad que es súper recomendado aquí en Loma Bonita en Loma Bonita así es Oaxaca México aquí estamos este pues no sé si la calle si dale dale cómo se llama aquí platícale de Capolis Barbería Barber Spa calle San Luis Potosí entre Puebla y Nayarit ahí nos encontramos este tenemos servicios de barba afeitado todo lo que tiene que ver con los hombres aquí lo puedes encontrar exactamente en la estética masculina y fíjense algo ahorita me van a ver así medio de desaliñado porque si tenía yo una cita con Marcos desgraciadamente la logística y me me impidió llegar a tiempo y además el plan en un principio era grabar el episodio mientras estábamos no desgraciadamente bueno pues falla estamos en vivo estamos en vivo pero si de Capolis de verdad aquí en Loma Bonita este y te agradezco mucho Marcos que haya aceptado mi invitación ya habíamos tenido un par de charlas este pues queriendo agendar ya esta esta plática y y fíjense que si escucharon la dirección vamos a empezar con este intercambio de historias y la verdad es que hoy yo voy a hablar muy poco porque Marcos trae un material increíble y vamos a empezar este 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 tema de las historias con el tema de la dirección te había dicho la calle esta calle trae una historia que es la San Luis Potosí la San Luis Potosí así es este historias que se han escuchado que se han contado sobre más o no tanto como la San Luis sino como este espacio de aquí ok donde estamos ahorita este hay muchas personas que hablan de que este lugar anteriormente y si hay alguien que que nos ve o nos escucha ellos pueden afirmar o desmentir lo que lo que voy a decir ahora si este se habla de que este lugar anteriormente era un aserradero cuando ese lugar empezó a crecer las personas que se vinieron a vivir acá empezaron a a llegar y a a crear a hacer sus casas en esos lugares no porque era una zona deshabitada cuando cuenta mi abuelo que cuando llegaron a ese lugar aquí era un aserradero toda esa parte era como donde cortaban madera y hacían muchas cosas y había un palo muy grande muy icónico de loma a lo mejor este muchos se acuerdan de ella de él era un palo de pochota un palo súper grandísimo que conforme iba pasando el tiempo este la gente no sé no entendía cómo el cómo era que el árbol tenía vida porque en la parte de en medio de su tronco era totalmente hueco entonces a pesar de que no tenía la parte de en medio este era un árbol muy muy grande y lleno de vida frontoso cuenta la historia bueno que dicen que este hacía años en ese lugar había había llegado una persona que las nombran como los húngaros o húngaras si claro si aquí en la cuenca el papalopan era muy común yo recuerdo en mi infancia en la unidad deportiva en tuxtepec llegaban caravanas de húngaros y era como muy tradicional que eran yo creo que extranjeros en su mayoría no sé si norteamericanos que salían en caravanas pero era como una tradición ya que antes de irse un justo un día antes de irse preparaban palomitas en ese entonces pero con mantequilla era era algo que pues en los en los ochenta y tantos noventas ya pues en aquí ser en la en la cuenca no había cosas así ahora que son las clásicas palomitas del cine perdón ya te interrumpí pero si llegaban en caravanas estas personas estos famosos húngaros pues yo no sabría decirte cómo es que llegó la historia dice de que este muchos cuentan de que habían llegado este esta personalidad era una mujer si este entonces dice que llegó y muchos la veían en ese palo todos los días porque pues no sé cuál era la razón en la pochota en la pochota entonces esa pochota te comento en la parte de en medio tenía un un hoyo muy grande que de hecho en mi niñez jugábamos ahí te podías meter que habías parado perfectamente y toda la la parte de en medio estaba perforada lo único que tenía era la corteza y este dicen que esa señora esa mujer este murió ahí en ese árbol adentro pues no sé si adentro o afuera pero ella ahí murió ok entonces de ahí empezaron muchas historias de gente que decía que veía a esa persona en en la noche en la madrugada que estaba ahí después de de haber fallecido incluso tengo un tío que tiene muy marcada esa historia que cuenta de que en su juventud ya sabes como todo joven que sale a la parranda y todo eso inquieto claro inquieto y que un día venía y este a lo lejos vio que que en ese lugar este había una mujer de hecho él pensó que era su mamá la que estaba ahí esperándolo porque pues no sé si tocó que los padres antes eran demasiado estrictos no y por supuesto te volaban la barda y cuidadito las 12 de la noche era tarde tarde entonces dice que él estaba él venía y que estaba este ya espantado no por tanto por lo que se suscitara en la calle sino por llegar a su casa porque este sabía que le iba a tocar una buena regañiza entonces dice que a lo lejos vio a una mujer sentada en en el palo en las raíces del palo porque te comento era un palo demasiado grande que tenía unas raíces donde te podías sentar acostar o sea era demasiado grande si ya habrán visto una imagen ahora en pero si son son bastante frondosos y grandes y sus raíces son muy largas muy largas entonces este dice que él vio a esa esa mujer sentada ahí y que empezó a caminar más rápido no porque porque este quería llegar ya pues ya me van a regañar pero ya voy a estar en mi casa cuál cuál fue su sorpresa que al llegar al lugar este la silueta se fue desvaneciendo como se dice sí al grado de que cuando él llegó al lugar no no había nada entonces él decía yo no venía tomado no venía sobre algo que hiciera que yo pudiera ver o confundirse entonces empezaron a suscitar historias de esa de esa manera hace que te comento unos 10 años no más 15 años este mucha gente empezaba a decir que veía eso pero era muy este raro porque ellos hablaban de que veían a una niña a una niña vestida de blanco que caminaba llegaba hasta un cierto lugar y después de ser una niña era una joven a lo mejor y después de ser una joven pasaba a ser una anciana entonces lo veían como en ese escalafón en ese proceso de de que veían una niña veían a una joven y al final terminaba viendo una a una anciana conforme se iba acercando iba cambiando iba cambiando entonces a también aquí adelante de donde estamos hay un puente hay un puente no sé si has pasado sí claro bueno todos eh dicen y concuerdan en en esa historia de que en ese puente terminaba todo o sea la podías ver aquí iba avanzando y se iba alejando y al llegar al puente desaparecía eh no fue una sola persona sino que muchas este contaban esa la misma experiencia muchas personas fueron fueron testigos no por decirlo de alguna manera de la misma experiencia de la misma experiencia que que este que todos hablan entonces si este esta esta historia ha ha prevalecido durante mucho tiempo porque incluso en este 2023 ha habido personas que que hablan todavía de que de que han visto cosas personas que salen a trabajar en la mañana en la madrugada y que que cuentan que se sigue se sigue viendo si me imagino supongo que por tu trabajo mucha gente que que está en estas sillas en este momento si pues te vienen a contar cosas no te voy a hacer una pausa porque fíjate que lo que acabas de decir es algo muy interesante y que no me había tocado escuchar generalmente cuando hay una aparición eh no hay un cambio en la imagen de de del del ente de de la de de la aparición es decir lo hemos platicado muchas veces con los amigos acá eh que son grandes conocedores el el narrador este con con Paco Arias y por ejemplo si tenemos claro que cuando eh la potestad es un espíritu de un niño es 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 lo más peligroso que existe no pero acá el hecho de que tú lo veas a lo lejos como una niña después lo ves como una joven y al final se te presenta como como una potestad ya de edad avanzada eso no me había tocado escuchar este va a estar interesante los comentarios que van a dejar ahorita eh la familia de no mires por la ventana eh y por otro lado retomando lo que te decía eh yo creo que el 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 trabajo que tú desempeñas como como lo como se diría Barbero no Barbero Barbero es el 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 la denominación eh digo yo lo viví ya no eh para ponerlos en contexto estuve la semana antepasada antepasada no acá y empezaron a salir las historias no este así de la nada y le dije espérate ya no me cuentes porque tengo que traer el equipo para que lo hagamos aquí en vivo y realmente fíjate por otro lado luego hay muchas historias de nuestro barrio que no conocemos yo yo no soy nativo de aquí en Loma Bonita ahora ya soy adoptivo ¿verdad? sí pero no tan lejos de aquí tienen tienen su humilde casa eh y aquí lo quiero enlazar con algo que ha pasado recientemente en Loma y tú me vas a sacar de la duda si es algo que ha sido muy repetitivo pero aquí en Loma Bonita de de los cuatro años que yo tengo viviendo aquí por lo menos hay cinco videos donde han grabado el llanto de la llorona sí de hecho fíjate que yo soy una persona muy ¿cómo se puede decir? no tanto incrédula sino escéptica escéptica entonces yo soy de las personas que que sí tal cual o sea yo hasta ver hasta no ver no creer o hasta no escuchar no y fíjate que que son cosas que han pasado que que ahora sé que bueno sé que existen todo ese ese tipo de cosas lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo este estoy muy apegado a lo bueno porque creo mucho en Dios y y y me me reconforta eso en esos momentos claro pero fíjate te comento otra historia esa esa fue propia oye antes de cambiar yo te lo platico esto porque aquí viene otra pregunta hablamos de la llorona en estos videos sí sí pero ahora tú me cuentas esta historia de de la de esta de esta de este ente que se que se paraba ahí abajo de la pochota la húngara vamos a llamarle vamos a si alguien si alguien tiene esa historia más más clara más clara más pues que te puede comentar y decir interesante que nos hagan llegar un correo no mires por la ventana arroba gmail punto com pero sí porque porque te platico esto de la llorona y que van a decir que tiene que ver esto con la húngara no será un ente diferente o no será el mismo ente a lo mejor porque es como muy ahorita que lo estoy viendo es como muy de aquí no si hay un video yo creo yo voy a tratar de conseguirlo y si lo conseguí ya aquí lo vamos a soltar este pero hay un video donde se escucha muy claro en una colonia de aquí de lo más bonita creo que fue en el infonavid hace poco sí, 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 lo vi que se escucha el llanto ahí lo vamos a meter ahorita Dios mío Dios mío, escuchas, escuchas a ver, a ver tu pinche perro, a ver ay, shh vete la pinta ay, no me he Dios mío, oíste shh y los perros le están agarrando Dios mío el gato, el gato el gato se parque poder en crí pero fíjate, este a veces nosotros, bueno, no sé, cada quien vive una experiencia diferente, ¿no? sí y escucha diferente te comento, hace también un par de años estaba yo de novio con mi esposa y ya ves que cuando andas de novio no te importa dijera el de la canción eres el más valiente sí, sí, sí los ríos, los montes, los mares por irte a buscar entonces la invito a comer la invito a cenar ya era tarde y este, para ese tiempo andaba yo caminando no tenía yo en qué moverme y le digo pues tomamos un taxi o me dice, no, vamos a caminar y iba mi esposa otra chava este, un amigo y yo sí les voy hablando que eran como las once y media doce de la noche más o menos vamos para su casa ella vivía retirado del lugar donde estábamos íbamos echando relajo echando el cotorreo y todo cuando de repente se escuchó un grito pero sobrenatural o sea, no era algo 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 que una persona pudiera hacer era un grito, sí, era un grito pero era algo demasiado fuera de lo normal entonces cuando yo escuché este, bueno cuando todos escuchamos nos quedamos así como de eh sacados de onda, ¿no? entonces me dice mi esposa en ese tiempo era mi novia si escuchaste le dije sí entonces yo todavía como para ser el valiente le dije no pasa nada tranquila mi amor que no pasa nada aquí voy yo este pero pero por dentro me había me había así como decimos acá me había calado sí, claro entonces seguimos caminando y ya no era tanto el vacile cuando se escuchó de nuevo pero de verdad me acuerdo perfectamente que fue un grito tan espeluznante que 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 el cuerpo lo resintió o sea se ahora sí como dicen se despelucó el cuerpo por completo ¿no? y este y me dice el chavo con el que con el que íbamos me dice te digo algo ya me dio miedo me dice esto no es normal o sea no es quién quién su sano juicio puede gritar de esa manera porque era era un grito este agonizante desgarrador en como entre llanto y entonces igual de esa parte hablaban mucho de de lamentada llorona ¿no? que no no puedo decir si fue eso o no pero si fue eso créeme que es un grito demasiado demasiado este espeluznante eso sí te consta te consta que el sonido no la vi pero la escuché no la vi por eso te digo yo soy muy de que yo si no veo no creo si no escucho no creo y esa vez me tocó tal cual escucharlo y no nada más fui yo sino que fuimos cuatro personas en un mismo escenario 11 y media 12 de la noche donde no hay nadie en la calle está todo totalmente en silencio y de repente se escucha eso y pues te puedo decir que sí eso sí sí es verdad si lo escuché mucha gente ha tenido experiencias de algún tipo y para ser justos en este intercambio de historias déjame contarte rápidamente una micro micro historia también de aquí de Loma Bonita era una noche pues seguramente como esta sin lluvia no todos ubicamos el clima de aquí de Loma si no lo ubican ustedes bueno pues es básicamente un clima caluros se va a la luz precisamente porque bueno pues en esta temporada se sobrecarga por los aires acondicionados y aquí hay un par de hermanos en esta historia y la mamá de estos chavos que estaba trabajando en un hospital aquí en Loma Bonita de repente bueno pues como se va a la luz y tal pues tienen que ir a buscar a la mamá uno de los hermanos le dice al otro oye pues vas no yo no voy a ir no sé qué y ya sabes el pleito entre hermanos entonces el primero tuvo que agarrar las llaves de la moto sale y dice que intentó encender la moto en dos ocasiones y no pudo entonces bueno pues los que saben de motos agarra y con el crán con el pedal hace a prenderla la prende y a la hora que prende el faro se le apaga justo en cuanto se le apaga el faro de la moto y se apaga el motor también se escucha un gemido pero lo que él comenta sentiste feo tranquilo si se cala si cala miren de verdad el consejo no miren por la ventana aquí tengo una ventanita lo último se las voy a enfocar para que vean pero es una ventana de la entrada que tiene aquí Marcos que nada más estoy viendo a qué hora pasa la húngara o la llorona entonces sale este compa y dice que se le apaga la moto escucha el gemido pero lo oye a lo lejos acabo de subir un meme a Facebook por cierto síganme en Facebook también y van a seguir a Marcos este se escucha a lo lejos entonces pues dice igual que que sintió que le recorrió un escalofrío toda la espalda pero que bueno pues siguió insistiendo en prender la moto y nada y dice que de reojo a unos metros sobre la calle alcanza a ver una silueta oscura como una sombra que pasa muy lento pero como no había luz pues él dice bueno pues pues pudo ser cualquier cosa no él trata como de justificar un poco que la mente le está jugando una mala pasada pero ya se empieza a angustiar sigue intentando prender la moto y no puede y viene el segundo gemido pero el segundo gemido fue de aquí a la entrada a 3, 5 metros ¿no? entonces ahí fue donde ya él se pone muy nervioso se baja de la moto se da la vuelta para entrar a su casa y cuando va a tocar la puerta siente el grito en la nuca dice que él apretó los ojos y empezó a azotar la puerta y que le gritaba ábreme 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 a su hermano que estaba adentro que él en su desesperación dijo pues chingues me voy a voltear entonces dice que se voltea y cuando se voltea como que pierde el control y se va de espaldas contra la puerta y la puerta se abre la puerta ni siquiera estaba trancada cosa que no se explican después entonces ya entra y busca al hermano y lo ve el hermano con la lámpara lo alumbra le dice ahora tú que haces y que estaba todo papucho y le dice bueno tuviste un muerto que sin saber lo que le había pasado oye porque no me abriste te toqué cabrón no no pues es que yo no oí nada anda cabrón hay algún festejo o son cohetes de los que no quisiera yo no 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 creo que este dice no pues es que yo no escuché ni los toquillos pero es que no oíste los gritos dice aquí gritaron me gritaron en la nuca fuera de la casa aquí en la puerta no no oí no se oyó nada qué pasó quién sabe pues es que si son cosas muy paranormales vamos a decir sobrenaturales escapan a nuestro entendimiento de hecho sí como te digo una de las tantas cosas que tiene la barbería es que puedes platicar con diferentes personas con diferentes mentalidades diferentes creencias diferente en todo o sea platicas con muchas personas y y gente preparada te comentaba ese día que platicamos y me dicen no Eli no te preocupes eso es este el mundo paralelo lo paralelo que hay dentro de que la verdad no entiendo nada de eso pero pero no yo sí creo más en lo paranormal que en lo paralelo porque porque sé que es un rollo muy muy cañón es un tema de dimensiones el hablar de mundos paralelos no este va es estar relacionado de alguna manera pero justo como esta historia que te acabo de platicar afuera de la puerta hacia afuera se estaba viviendo una cosa y de la puerta hacia adentro se estaba viviendo otra totalmente diferente no hace poco también presenté una historia en uno de los episodios de unas hermanas en Estados Unidos pero aquí lo raro fue que las dos hermanas que estaban afuera del departamento escucharon lo mismo oían un gran pleito dentro del departamento afuera estaban las dos hermanas y adentro un matrimonio amigos de ellas y adentro según ellas desde afuera adentro se escuchaba un pleito con golpes con zorrajaban y aventaban cosas pero adentro se vivió otra historia no estuvieron cerca de 15 minutos afuera del departamento porque no sabían qué hacer no sabían si tocar no sabían si gritar no sabían si ayudar a su amiga entonces llega un momento donde tocan la puerta y abre el novio como si nada bien sin un arañón bien físicamente no había como un rastro de que hubieran estado discutiendo entonces ellas sacadas de onda van rápido a buscar a la amiga que estaba en su cuarto y le dice oye todo bien sí por qué qué onda con el pleito qué pleito los gritos cuáles gritos y las cosas que aventaron de qué me hablas no les decía la amiga o sea un rollo ese es el tema de las dimensiones fíjate ahora que lo comentas te voy a contar otra historia esa historia también es ya que estás comentando y me viene este te estoy hablando ya también y apenas viene lo bueno apenas viene lo bueno tenía yo no sé y te voy a llevar vas a ver este voy a hablar es casa de una tía mía este no te voy a acompañar vas a tener que ir solo porque este tengo un primo ajá vive en Tucepec llegó a vivir acá a Loma y éramos bueno ahorita nos mencioné un poco pero éramos muy unidos claro entonces estábamos estábamos bien chavos y íbamos para la para su casa que es la casa de de mi tía y es grandísimo el terreno es grandísimo la casa es grande el terreno es grande todo es muy grande tenían un taller de pintura de carros y en la en la parte de la casa de atrás atrás en el fondo había una casa en construcción me acuerdo bien había una casa en construcción había carros que eran los que laminaban pintaban y todo ese rollo había si mal no recuerdo un palo de guayaba y varios palos de mancos entonces este brother y yo éramos muy dados a andar trepados en esos palos y todo ese rollo de adolescentes y nos robamos las galletas y los dulces de mi tía que compraba y de mi tío y nos íbamos al fondo del patio a comérnoslas para que no nos vieran escondido escondido exactamente entonces un día que estábamos allá atrás todos decían que esa casa se sentía pesada y todo lo que dicen de las casas entonces yo te digo yo he sido muy escéptico en algunas cosas no es que no creas sino que simplemente a veces no las acepto como tal cual y ese día estábamos ahí ya estaba oscureciendo cuando de repente este nos escondimos atrás del palo de un palo de mango que te había te digo que estaba ahí cuando de la de la construcción que había se empezó a reír una niña entonces él me dijo ya ya vas a empezar porque yo era muy dado a hacer ese tipo de cosas a bromear a bromear a asustarlo y yo sabía que él era un poco más miedoso que yo se puede decir y yo así como yo no hice nada me dijo no escuchaste le dije no de hecho yo no escuché nada y literalmente no había escuchado nada cuando al rato me dice mira otra vez y yo pero es que yo no escucho nada o sea tú me estás diciendo pero yo no escucho nada yo estaba comiendo y estábamos ahí platicando y todo ese show sentado todos estaban pastados estábamos sentados en el pásc cuando de repente me dice mira ponga atención y si se escuchaba una niña que se reía entonces yo le dije no es de aquel lado no es aquí no me dice pues si de aquel lado no vive nadie y de acá no hay nada y que no sé qué y yo tratando de de aparentar y de no atemorizarme ¿no? y me decía es que escucha y ya me quedé empecé a prestar atención y si se reía una niña literal pero haz de cuenta que iba aumentando también el sonido de la intensidad de la carcajada ¿no? cuando empezó a reírse a carcajadas no pues yo cuando me buscó yo ya no estaba yo había salido corriendo ya lo había dejado ya lo había dejado todo ahí pasa eso y después vuelve a pasar que estábamos más grandes estoy comentando eso no tiene mucho fallece primero fallece mi tía lamentablemente fallece de cáncer fíjate que ese ese rollo no sé si te ha tocado con las personas que están pasando un proceso de de muerte ya de que están muy desahuciados este ese ese es otro otro tema que que luego lo platico con los demás me gusta platicarlo porque como te comento yo soy muy creyente a la iglesia a la biblia a todo eso las cosas de dios las cosas de dios entonces me tocó cuidarla y me decía hijo este siento mucho frío pero yo yo asimilo a eso a que cuando una persona está ya en su lecho de muerte pues el cuerpo crea alguna reacción o no sé no si claro ya no regula igual la temperatura exactamente pero también me decía sabes que que hay unas personas que entran al cuarto y son unas personas vestidas de negro que que ya me quieren llevar que no sé qué yo le decía no no pasa nada no no pasa nada cuando platico con algunas personas me dicen que en el tema de la iglesia que hay dos bandos ¿no? el bando bueno y el bando malo cuando tú vas a partir se te presentan los dos y empieza como esa ese debate es mío o es tuyo o sea y ella y ella me lo decía sabes que yo estoy sintiendo una presencia están aquí son varias personas no les veo la cara están así y te digo yo siempre tratando de mantener la calma pero si se sentía había un cambio en el lugar había un cambio de de hasta de temperatura o sea si tenías clima como ahorita ¿no? se siente frío pero era un frío que 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 te cala pues entonces yo diría no, no pasa nada vamos tranquilícese no pasa nada bueno fallece mi tía de un cáncer y al poco tiempo fallece su mamá y como a los dos años fallece su papá o sea mi bisabuelo sí entonces me acuerdo que ese día este velaron a mi abuelo en una casa diferente y como a las dos de la mañana me dice mi primo ¿sabes qué? quiero irme a dormir a la casa ¿me acompañas? le dije pues bueno está bien vamos nos vamos para la casa nos quedamos en el cuarto que él tenía y entonces este le digo yo en el sofá y tú en la cama y o al revés como sea esa esa habitación tenía una ventana y una puerta que daban hacia el patio de donde te comiento que nos pasó cuando se carcajeó la niña cuando se carcajeó la niña este pegaba hacia el patio de de ese lugar entonces estábamos todavía platicando así como ahora él sentado en la cama y yo en el en el sofá que estaba enfrente cuando en una vez estábamos solos en la casa no había nadie todos estaban en el perorio de de mi abuelo cuando de la nada había unos cortineros cuando de la nada los cortineros se levantaron como en las películas se levantaron y cayeron entonces cuando yo vi eso yo nunca pensé en algo sobrenatural yo pensé en una persona que se había metido a la casa a querer robar porque incluso se vio una silueta entonces ya como buen mexicano y disque de valor sí machazo sí 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 salí con un palo y él con un machete y salimos pues nada ¿no? entonces yo le dije no pues ¿sabes qué? yo creo que cerramos todo y nos regresamos porque si es alguien que quiere entrar pues nosotros solos acá no vamos a hacer nada un tipo que venga armado es peligroso y exactamente con un palo y un machete no arreglas no hace nada entonces la parte de enfrente de esa casa tiene una terraza y esa terraza tenía me acuerdo unas bancas y en medio había una maca pega totalmente a la calle así como acá entonces me dicen ¿sabes qué? yo tengo mucho sueño le dije bueno vamos a hacer esto duérmete tú te velo yo después me duermo yo y me velas tú y así nos vamos hasta que amanezcan alguien que se quede a vigilar nos podemos ir entonces me dice duérmete tú le dije está bien entonces me dormí en esa maca cuando desperté como a los no sé una hora a lo mejor me de haber dormido cuando le dije duérmete él ya no se quiso dormir entonces yo dije pues si no te quieres dormir me voy a dormir yo de nuevo entonces me vuelvo a dormir y ahí fue cuando me despertó y me dice oye Lee este y si nos vamos le dije pero pues ya casi va a amanecer ya mejor vamos a esperarnos nos bañamos y nos vamos entonces me dice no sabes qué es que están pasando cosas muy raras le digo ¿por qué? pero si si tú lo lo veías en ese momento estaba como el chavo que tú me habías contado estaba blanco blanco y estaba frío de del miedo yo creo que tenía le digo pero ¿qué te qué te pasa? o sea ¿te sientes mal? dice no lo que pasa es que mira no sé qué está pasando yo estoy sintiendo algo y es que estoy escuchando cosas me dice yo creo que ya la mente me está jugando mal o el sueño me tiene mal o no sé qué está pasando entonces dije no pues duérmete y y ahorita yo te hablo y ya nos vamos nada más que amanezca nos bañamos y nos vamos este entonces me dijo no ¿sabes qué? no me voy a dormir pero vamos a quedarnos ya acá platicando a ver qué hacemos te acordarás qué hora era más o menos yo creo que han de haber sido como las 4 de la mañana 4 o 5 de la mañana ya casi para amanecer ya había pasado la hora peligrosa las 3 de la mañana sí ya ya porque yo me acuerdo que estaba por amanecer ya ok ya empezaba a pasar la gente que va al campo ya ya empezaba a pasar o sea 4 o 5 de la mañana ellos ya empiezan a ir a su trabajo pero algo muy curioso es lo que tú comentas lo que se estaba viviendo afuera y lo que se estaba viviendo adentro de la casa adentro de la casa no había nadie todos estaban en el velorio nosotros estábamos afuera nunca entramos a la casa entonces dentro de la casa y exactamente en el cuarto que era de mi bisabuela que pegaba hacia el corredor donde estábamos nosotros sentados se escuchaba que hablaba ella hablaba mi abuelo y hablaba su hijo o sea las 3 personas que habían fallecido estaban platicando dentro de la de la habitación entonces cuando yo empecé a escuchar pues sí la verdad me 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 estremecí o sea me saqué de onda y él me decía ya ves es que eso no es normal me decía y haz de cuenta que adentro del cuarto había una fiesta todos se reían todos hablaban todos se carcajeaban se escuchaban claras las 3 voces de ellos más aparte voces que no reconozco no te puedo decir quiénes eran pero de ellos si era muy este muy audible o sea que se escuchaba como cuando tú estás en una habitación donde allá están echando relajo y tú estás aquí y se escuchaba bien 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 claro lo que lo que estaba pasando se escuchaba claro pero no se identificaba lo que podían si digo sus timbres de voz eran reconocibles exactamente pero el tema de la plática no era no era coherencial entonces lo escuché esas son cosas que yo he he experimentado estoy nomás volteando acá las los lugares quedan llenos de muchas energías no y de repente dentro de la creencia popular hay personas que dicen que cuando uno fallece regresa a algunos lugares a despedirse y además bueno pues en el romantizar la muerte está esta parte de ojalá cuando yo vaya a partir de este mundo me venga a buscar mi abuelita que quise tanto venga mi papá que ya se adelantó y a ustedes les toca vivirlo pues prácticamente en carne propia el estar escuchando que efectivamente si hay esta parte de irse a despedir de la casa que si hay esta parte donde viene alguien a buscarme y donde hay esa gran fiesta que todos esperamos no pues si se puede decir no lo aseguramos no lo aseguramos porque no sabemos que pasó solamente tú tu primo y los entes que quizá estuvieron esa noche con ustedes sabrían si el si quedó muy marcado por eso no quiso regresar a la casa se fue se fue de ahí literalmente nunca lo curaron de espanto no yo creo que no este yo no fíjate te digo yo no yo incluso tú como lo tomas esto Marcos o sea si identificas lo 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 paranormal lo fuera de lo común de la situación pero no te genera qué no sé incertidumbre miedo no sí claro que sí o sea yo miedo sí o sea miedo como todos yo creo que la carne siente en ese aspecto yo nunca sentí que fuera mi familiar porque ah ok importante eso yo soy yo soy de la creencia de que tú te vas ahí no tienes nada que regresar o sea yo en mi persona generalmente luego te digo caemos en ese juego de ay me vino a visitar pero realmente muchas veces son potestades exactamente están tomando formas para confundirnos exacto esa es la parte que yo creo o sea que ya no ya no son ellos sino es alguien más tratando de hacer la mala jugada de creer y hacerte pensar que son ellos es difícil en ese momento como como poderlo identificar pero lo que sí es que el miedo te invade y y bueno pues hay que darle salida a esta parte y fíjate que ahorita ahorita que te toqué el tema de qué historia está bueno está bueno esto está bueno esto de verdad este y viene lo mejor ahorita que estábamos platicando yo te hablé del tema de oye nunca se fue a curar de espanto porque traes unas historias muy buenas sobre el tema de la chamanería yo lo he platicado muchas veces el tema de la brujería la chamanería de hecho la historia central de este capítulo que ya está casi por venir que de verdad yo me fui para atrás cuando me lo platicó Marcos estamos y ya lo he dicho muchas veces en una zona donde pues qué tan lejos estamos de Catemaco que es la cuna de los brujos dos horas y media dos horas cerquita dos horas más o menos este y no muy lejos aquí a unas cuadras quizá hay personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos no nos vamos muy lejos yo sé de unas personas en una comunidad muy cercana aquí entre Loma Bonita y Palogacho que es Benemérito Juárez entre estas entre estas dos lugares hay una persona que 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 yo he estado en su casa y y te sorprendería la cantidad de gente que la visita por temas de trabajo yo he estado ahí no este nos toca ahí atender algunas cosas entre semana y durante el día no estas horas verdad este y hemos hemos estado ahí en casa de la señora y y y la ves que es un lugar concurrido o sea hay mucha gente que acude para este tipo de situaciones tú tú crees en esta en esta parte de la hechicería la chamanería creer pues sé que existe eh tanto como que yo lo crea y haya recurrido en algún momento a a eso no la verdad no este pero pues sí sé que existe y sé que pues quizás tenga su fuerza no en el en ese rubro de de que no sé en realidad no se identifica la chamanería la hechicería la buquería no 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 sé cuáles son las las diferencias entre eso pero pues sí creo que existe no soy eh devoto a eso pero pues sí reconoces reconoces el mal al final de cuentas no digo mucha lo digo con todo respeto de acuerdo a nuestras creencias bueno pues lo ubicamos como una situación que no tiene nada que ver con el tema espiritual por el lado bueno a lo mejor no sabes que a través de estas cosas puedes conseguir pues lo que tú quieras tal vez no a la mala yo creo que todos sabemos que hay un precio que pagar cuando recurres a estas instancias no sí pues a lo que cuentan sí no 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 todo es gratis nos bueno me platicabas y ahora nos vas a platicar porque de verdad quiero que lo cuentes este tuviste un viaje a Veracruz me estabas platicando en aquella ocasión y tiene todo que ver con este tema de la de la chamanería para mí más o menos es lo mismo yo la verdad que me estoy educando apenas en estas en estas situaciones pero creo que el tema de la chamanería implica incluso y la brujería más creo todavía implica en verse envuelto en temas incluso de cómo 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 le llaman a este tema de la adoración del del oscuro del del maligno se me se me fue la palabra que tiene que ver con satanás no cómo se les dice este bueno que son satánicos son temas satánicos ocultismo sí 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 para mí digo si hay un toque de eso en algunas cosas de las que hacen pero bueno tú viviste algo no además en algún momento antes de la barbería te dedicabas a algunas otras cosas sí este tuve un viaje a veracruz sí sí ese ok tuve un viaje familiar a veracruz en donde con nosotros iba una persona que se dedicaba a eso yo no sabía exactamente lo que lo que ella hacía era perdón era familiar tuyo no no era amiga de la familia ok ok oye y antes de que sigas no nunca has sentido como que esto te ha acompañado te pasaron cosas chavito por ejemplo sí bueno eso que te cuento fue cuando era yo eras un jovencito no qué edad tenías más o menos yo creo que la primera vez cuando pasó eso unos 15 años 15 años y más chiquitillo no 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 o sea fue como por tu adolescencia todo esto como en la adolescencia sí ok y nunca has sentido correr poderes así en ti no 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 te digo yo este porque veo un gato que ya dio como 15 vueltas allá afuera no te digo o sea este a veces hablar de esas cosas me cuesta un poco de trabajo porque la gente a veces se molesta conmigo porque te digo yo tengo muy muy firme mi mi creencia sí tus convicciones mis convicciones yo soy yo soy cristiano yo así es una iglesia cristiana y este y aunque sé que existe lo malo yo para mí o sea Dios tiene más poder que todo exacto o sea no hay otro que que no sea él y por eso este pues si me da miedo no voy a decir que no me da miedo pero ahora si como dicen tengo uno más grande que es el que mira como dicen los chaburrucos no es que sea yo Juan Camanei pero solo los viejos entenderán esto de Juan Camanei no pero no es que sea yo el valiente de la lotería pero sí creo que que hay algo que me cuida que es Dios claro yo y luego me dicen por ejemplo la flota oye ahora que andas metido en este rollo no te preocupa les acabo de contar el sábado mira traigo que que de repente me lleno de ronchas y una comezo y y no descarto no no se lo achaco tampoco pero no descarto que pudiera haber algún tema no no toda la gente está contenta cuando te empieza a ir bien ah claro y tiene mucho que ver esta frase con la historia que tú vas a contar hacen este viaje familiar y en este viaje familiar va una persona que se dedica a la chamanería y ustedes no lo sabían yo no eh ellos sí los mis familiares sí este fuimos si mal no recuerdo por un asunto de una fiesta fuimos a un asunto a un asunto de una fiesta llegamos a ese lugar y este todo tranquilo llegamos no recuerdo si un día o dos días antes de de que fuera la fiesta entonces este yo no 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 he estado ya enterado de de todo ¿no? entonces me dice una tía mía este me manda a buscar una gallina negra específicamente una gallina negra junto con otro brother que andaba ahí que este también familiar de ellos y yo digo pero ¿dónde voy a agarrar una gallina negra? o sea si de la de la nada te dicen ¿sabes qué? Marcos lánzate ¿no? o sea acompaña no a mí directamente porque te digo yo sino me manda con el chavo que era de mi edad me dice oye ¿sabes qué? vayan por esto y yo dije ¿qué onda? no vamos a ver caldo ¿ok? entonces este ahí me ves si ya comimos si ya comimos ¿no? entonces ahí me ves este yendo por con él por una gallina negra en los patios donde fuera no me acuerdo la verdad pero nosotros conseguimos una llegamos para la casa este ya teníamos ahí y este esto iba a ser para pues yo creo que es una limpia ¿no? una una limpia generalmente sí ajá ya he sabido que la gallina negra es para brujería ok entonces creo que iba a ser una limpia llegamos a la casa y cuando llegamos ya ya ellos habían platicado este asunto de cuando esta persona que es la que va a hacer el trabajo este dijo bueno si vamos a hacer esto pero yo voy a limpiar la casa las personas de la casa pero tienen que ser todos los que estén dentro de la casa entonces yo dije no sé o sea yo no no sé qué rollo yo nunca había pasado por algo así sí claro cuando le dice a a mi familia ¿sabes qué? sí lo vamos a hacer pero él se tiene que ir que tú no estudias yo no que yo no estudiara presente ¿por qué? no no sé entonces me dice ¿sabes qué? salte tantito en lo que hacemos eso y que no sé y yo pues bueno para mí mejor ¿no? yo no hicieron eso yo después de que terminaron ingreso a la casa ya habían terminado me acuerdo que eso sí es algo pues un tanto sorprendente ¿no? de que en una en un recipiente que pusieron en una en como una tinaja en un fogón en un fogón ok derritieron veladoras y salió exactamente lo que ella decía o sea sin necesidad de haber hecho nada ¿tú recuerdas qué fue lo que dijo? yo me acuerdo que dijo que había entrado eso por una comida que le habían ofrecido el mal ok el mal le entró a una persona ¿no? por por el alimento que había consumido este entonces se dibujó la la forma la forma de una costilla tal cual de animal de cerdo la comida sí sí la comida entonces ella le dijo ¿tú todo esto lo viste? eso sí lo vi yo eso sí lo vi entonces le dice a a la persona ¿verdad que tú comiste tal cosa? y él así como de sí dice pues aquí está mira ya todos ahí pues sí las costillas tal cual una costilla hasta carnuda de esas de cerdo que pides y sí tú te lo comiste en tal guiso así así y él no pues sí la verdad sí a él ¿qué le habían hecho? ¿qué dijo la 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 chamana que le habían hecho? era creo que un amarre sí era un amarre este aguas con lo que les regalan ¿eh? aguas con los que se comen sí hermano no 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 fíjate que hoy me tocó que nos regalaron unas no sé cómo les llamen de donde de donde son ustedes hay gente hay gente que les llama hojuelas ¿no? hacen hacen un preparado de una masa como la masa con la que hacen los churros sí sí y hacen una tortilla grande y la 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 tiran en el aceite y queda una doradita así grandota ¿no? este en algunos lugares les llaman buñuelos en otros les llaman hojuelas las espolvorean con azúcar y les ponen incluso miel ¿no? miel bueno se veían deliciosas tres hojuelas en una bolsa iba yo con otro amigo y nos las regalaron digo estamos muy agradecidos obviamente ¿verdad? pero aguas o sea créeme ahí sí me dan pena y ojalá y no vayan a verlo la gente que me lo regaló pero no nos las comimos ¿no? no fuimos a una comunidad hoy cerca de aquí de Loma Bonita y la neta nos trataron muy bien pero no en ese momento tú ves las velas derretidas y se se pinta esto esta figura de las costillas ¿no? y le dicen oye el mal iba ahí sí entonces este digo yo eso sí lo vi sí lo vi me consta ella dijo todo él afirmó todo y dieron paso a lo que proseguía esto es lo más impactante se puede decir y si y si en tu audiencia hay alguien que lo pueda confirmar pues a lo mejor ya una persona puede ser mentira pero dos o tres ya no creo ¿no? sí claro no no mira Marcos no te imaginas de verdad la cantidad de historias que recibimos ya ya es el segundo episodio donde no hemos bajado historias que llegan al correo no mires por la ventana arroba gmail punto com pero tenemos ahí cerca de 50 historias archivadas que ya les vamos a empezar a dar salida que cuentan situaciones muy similares muy muy similares el tema de la chamanería la brujería las limpias es un tema súper extenso y en ese sentido yo ya quiero van a decir oye dejamos lo mejor para el final la verdad es que sí en México existió una mujer envuelta en el misterio yo creo que es la palabra más correcta pero además a la que se le atribuían poderes sobrenaturales curativos y llegaban a tal punto Marcos que se le atribuía el hecho de crear órganos de la nada ustedes ya saben quién es porque están más empapados pero era conocida como Pachita Pachita la chamana una historia llena de misticismo y de un montón de cosas raras híjole bueno pues incluso ahí figura el nombre del doctor Jacobo Greenberg y algunas otras cosas ya de eso han hablado mucho y es un tema que a mí me llama mucho la atención incluso tengo un pendiente con el narrador de Hablemos de lo que no existe un amigo de otro de otro canal donde quedamos de hacer un especial de Pachita y lo vamos a hacer ya te comprometí otra vez este mi querido César este pero en este caso fíjate que aunque hemos platicado que probablemente haya otras personas como Pachita nunca en lo poco que yo he estudiado en lo poco que yo he buscado nunca había encontrado algo tan similar a lo que tú me platicaste hace unos días y que hoy yo estoy emocionado porque hay un montón de similitudes yo no las voy a ir marcando la gente se va a dar cuenta y voy a voy a dar contexto al final pero Pachita no fue la única no fue la única que tuvo estas estos dones como le llamaban no fue la única que fue ayudada por un ente superior que ella ella le llamaba el hermanito no fue la única que pudo realizar operaciones solo con un cuchillo Pachita no fue la única y lo lo más increíble de todo es que aquí en Loma Bonita tuvimos a nuestra propia Pachita pero eso es todo lo que yo les puedo decir tú lo viviste no tú la tú la conociste obviamente no vamos a revelar nombres ni nada no por por respeto a las familias pero pero cuéntanos cómo fue tu tu experiencia si bien bueno este antes de de que trabajara yo como barbero este fui taxista muchos muchos años dos profesiones dos profesiones donde ves vives encuentras personas y platicas de todo en ese trabajo conozco a esta persona que era una mujer una mujer una señora ya ok de edad avanzada no no tanto unos 50 años ok poco más joven relativamente joven muy amable muy amable muy tuve una amistad muy consolidada con la señora estrecha claro estrecha con creencias totalmente distintas pero muy consolidada entonces me hablaba y yo la la movía en el taxi y un día me dice oye tú puedes salir fuera de Loma le dije sí sin problema me dice quiero que vayas al aeropuerto de Veracruz y ahí te van a estar esperando unas personas que vienen de Monterrey creo que llegaban y se vienen de Monterrey y las vas a estar esperando y las vas a traer para acá para Loma y las vas a llevar a mi casa dije sí tú cobran lo que tengas que cobrar que ellos van a pagar todo pues perfecto yo dije voy los traigo sin problema me tocó ir a buscarlo es en una familia era una familia creo que si mal no recuerdo eran dos señores ya adultos sí ellos sí de edad avanzada era una señora que era su hija y una chava y un chavo de unos 18 19 años entonces los voy a traer los llevo para su casa y había sido como la amistad era muy buena tanto como con la señora que se dedicaba a eso como su familia que yo iba seguido a su casa para platicar con ellos comíamos tomábamos refresco todo sano y hasta cierto punto me volví un poco sinvergüenza preguntando todo lo que las las dudas que yo tenía ¿no? sí entonces yo me acuerdo bien que ese día fui a buscar a esas personas las traje y yo le pregunté a la señora que que iban a hacer o sea para qué los fui a buscar porque vienen gente desde Monterrey hasta Loma para para venir a verte ¿no? y me dice no mira lo que pasa es que ella era muy abierta conmigo todo lo que yo preguntaba ella me contestaba y todo de una manera muy muy este entendible entonces me dice mira lo que pasa es que yo dice o pero pero ¿cómo no? o sea cuando nos hicimos doctores o cirujanos porque yo me llevaba bien con ella y relajaba un poco con ella me dice no lo que pasa es que yo en en lo que yo hago existen las curaciones pero ¿cómo? necesito que me expliques eso porque en realidad es algo que no que no entiendo o sea que no puedo captar me dice sí mira lo que pasa es que una de las cualidades o uno de los dones dijeras tú que tienen algunas personas no todos porque ella dice que solamente son muy personas muy este contadas los que tienen esas habilidades entonces decía que que ella había había tenido este don de poder operar entonces yo le decía pero ¿cómo? o sea viene viene si con un bisturito al cual no 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 me dice todo es sin sin abrir sin tocar nada o sea tú puedes tener un problema vienes a mí y yo yo te hago la intercesión pero yo no te toco nada o sea no te abro no te arrajo no nada pero eso ¿cómo sucede? y ella me contaba que dice que hay una potestad vamos a llamarle ¿no? sí bueno hay una potestad que es un indio no recuerdo su nombre pero hace cuenta que dice que ese indio cuando cuando lo invocas llega creo que se introducía ella o como le dicen la poseía o como la poseía había una posesión de parte de la potestad del ente hacia ella ¿no? esto hace ¿qué tiempo fue Marcos? más o menos más o menos creo que sí yo tengo unos 10 años más o menos 10 años más o menos ok este entonces dice ella que este personaje en la antigüedad era curandero o sea era curandero y se dedicaba a eso a sanar personas no sé cómo se hace ese rollo de que de que ahora es como el el que posee las personas para para sanar pero cuando tú tienes ese 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 don o esa no sé cómo se llama habilidades ellos generalmente le llaman don don bueno este llega ahí y la posee y ya no es ella es es él el que está ahí ella nada más es como el intermediario el medio el si actúa como instrumento como instrumento para que él para que él pueda proceder te digo no sé o sea a qué tal grado sea o no sea verdad pero esas personas se fueron para ellos curadas y las operó el chavo decían que tenía un problema creo en un riñón o algo así y ella por medio de esa potestad los los curaba y me decía que esto se tiene que hacer en un cuarto oscuro donde nada más creo que tiene que estar la persona y ella y ahí es donde se hace se hace todo todo eso para para dar iniciativa a la a la ¿cómo se llama? a la cirugía a la intervención que se le hace este hacía muchas cosas señora era pues yo creo que buena en lo que hacía porque la buscaba mucha gente también me tocó ir a traer muchas personas que venían de fuera para venir a verla a ella y este yo le preguntaba muchas cosas acerca de lo que me intrigaba y siempre sin problemas me las contestaba te digo era una persona muy amable era una persona muy recta o sea no tenía problemas con nadie no sé y y trabajaba ese ese rollo de la pues no sé si era hechicería o o curandera como le llaman si claro generalmente se les conoce como chamanes no tienen algunos poderes curativos pero esto que tú platicas fíjate que a mí me hizo mucho ruido me hace mucho sentido al al recordar a Pachita porque en el caso de Pachita el hermanito pues precisamente también era no un indio sino un indígena una figura indígena no este y y se me hace sumamente no sé creo que la coincidencia es demasiada si hay una diferencia de años por eso te preguntaba yo más o menos hace cuántos años fue no lo de Pachita pues ya tiene bastante más pero no deja de asombrarme el hecho de todas las cosas que están pasando en este momento a nuestro alrededor y que no conocemos si o sea tú nunca tuviste la oportunidad de ver por lo que me platicas oye la cirugía la operación este procedimiento se tenía que hacer en un cuarto oscuro nunca tuviste la oportunidad de ver algo no no porque literal no te deja o sea yo llegué a su casa y cuando estaba haciendo eso yo me iba me retiraba ella te decía oye salte no bueno desde antes ella cuando nosotros platicábamos me decía que cuando ella hacía eso no dejaba que nadie estuviera ahí incluso ni sus familiares cercanos podían estar ahí más que las dos personas que iban a estar en él ella y ella y su paciente exactamente era una de las cosas muy similares también a Pachita de hecho al doctor Jacobo Grimber le costó muchísimo trabajo documentar todo esto y otro grupo de personas que fueron muy cercanos a ella porque igual no permitía que nadie viera los procedimientos que ella realizaba no y quién se iba a imaginar mi querido Marcos que oye tan cerca aquí en la cuenca del Papalopan había una persona ella todavía vive digo yo no quisiera yo ponerte en ese punto verdad pero ya estoy reyendo en lo curioso ella vive todavía no ya no ya falleció falleció ya hace un par de años ya no está y relativamente joven no si muy joven ella me decía que todo ese tipo de personas este al hacer ese tipo de curaciones o sea como que te va restando algo a ti en tu persona no o sea tú lo haces pero algo en ti se va como que absorbes parte de esa energía o no sé como lo llames claro y te va te va este afectando a ti nada es gratis y sobre todo en ese mundo que no conocemos todo tiene un precio los dones no son regalos en la mayoría de las ocasiones no entonces justo como tú lo platicas y como ella te lo habrá dicho seguramente bueno pues hay un hay un precio y ella lo pagó de esa manera no pues quizás no o sea pues ese deterioro que ella tuvo nunca tuvo intenciones de porque tú eras curioso al final del día de enseñarte no te digo ella sabía mi mi convicción sabía mi posición y nunca nunca me dijo nada más allá de lo que incluso ella no me platicaba yo era el que preguntaba su familia su familia que decían alguien más se dedica a esto de su familia hasta ahora que yo sepa no ella fue la única ella era la única fue la única la única que de su familia hasta ahora que que yo sepa no nadie te tocó presenciar en algún momento algún otro de sus rituales pues tal cual así no te digo yo este iba a su casa y todo eso y quizás me tocó escuchar pero ver no me tocó escuchar esa 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 muy marcada que hacen las películas se ve cuando estás hablando de una manera y de repente te cambia la voz si eso si me tocó escucharlo pero igual o sea cuando estaban en ese proceso yo no me quedaba yo llegaba si yo veía que a ella le cambiaba la voz a ella a ella literal si ella cambiaba como que cambiaba la personalidad no era ella era muy obvio que había una posesión en ese momento pues si se podría decir que si a juzgar por lo que escuchaba a juzgar por lo que se escuchaba si oye me va a estar nervioso en el fondo pero que que representaba eso para ti no no te preocupaba que en algún momento pues no pasara algo fíjate que no incluso yo el otro día regresaba y yo este te digo que yo me llevas super bien con ella para ti era una chamba normal si yo regresaba al otro día y yo incluso yo cotorreaba con eso así tipo de hey que o a quien vamos a operar hoy no yo le decía o sea hoy ayer vine y andabas bien ronca que onda no no chamaco que tu que no se que pero todo todo sano no si respetuosamente pero si había esa chispa de cotorrear de vacilar que onda ayer vine y venía yo a verte a platicar contigo y resulta que ya no te hablé porque andabas media ronca como que andabas hablando medio raro y ya nada más se ríe y me decía de las veces que le cambiaba la voz por eso se lo decía y este y no nunca nunca me hizo ningún comentario de o que ella me haya ofrecido oye cuando tu necesites no nada nada porque te digo ella este los dos nos respetamos yo creo en ese en ese aspecto y que tal la paga ya estoy entrando en otros temas no pagaba muy bien si la verdad ella decía que ese tipo de trabajo cuesta el que quiere me tiene que costar y ella incluía todo dentro de sus servicios o sea hasta hasta lo que todo el transporte si ellos no tenían en que venir yo era el chofer oficial de ir a buscarlos ir a dejarlos y ella me pagaba y me pagaba me pagaba bien había buena remuneración ¿se notaba una persona de dinero ambiciosa? no incluso es otra que te comentaba yo cuando yo le dije oye si tú haces eso porque no te haces rica o sea una persona y me decía no lo que pasa es que nosotros no podemos trabajar para nosotros mismos nosotros trabajamos para los demás pero yo no me puedo hacer rica de esto yo cobro y cobro lo que es pero ella ella tenía con certeza que no se iba a hacer rica tampoco o sea ella normal ¿no? era una persona te digo era de mentalidad este era una persona noble de hecho de buenos sentimientos todo el rollo ese me invitaba a comer o sea ¿quieres algo? se portaba se portó muy bien conmigo yo tengo muy buenas referencias y experiencias y recuerdos y recuerdos de ella por el lado no en su trabajo te digo nunca me involucré siempre en la persona que yo conocí que fue con la que la que me decía llévame tráeme vamos y siempre siempre con sus hijos una señora de su casa en estos viajes ya cuando la gente iba de regreso notabas algo raro en ellos pues te digo el chavo ese que llevé él decía que se sentía bien que iba literalmente curado según o sea él iba con esa convicción con esa idea yo ya si él tenía la convicción de que a él literalmente y era algo que te digo yo a veces no me burlaba pero si decía bueno que onda porque el día que yo lo vine que yo lo fui a buscar para llevarlo al aeropuerto de regreso él salió caminando despacito y agarrándose en la espalda como si hubiera tenido una operación tal cual una persona que es operada ok 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 cuando él llega cuando tú lo vas a recoger no que lo vas a traer a loma tú lo ves bien si él venía normal normal ok caminando normal se quejaba supongo de algún dolor o no hasta eso no creo que su problema era interno y era algo pero ya cuando lo llevas de regreso ya que pasó la operación caminaba despacio se agarraba la espalda se sentaba despacito tenía dolor una operación tal cual él refería en las lo de una operación pero sin haber tenido una operación la secuela de una operación los dolores el ardor de la herida que no se puede sentar fuerte no se puede sentar brusco este caminaba despacio lo tenían que ayudar para sentarse él había tenido operación eso te consta eso tú lo viste nadie te lo platicó no 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 eso sí yo los llevaba la verdad que hemos tenido un episodio a mí a mí en lo personal es uno de los episodios que más me ha gustado de verdad no saben lo que disfruto estar platicando acá con Marcos y te agradezco muchísimo porque lo platicábamos fuera de cuadro hace unos minutos y yo se los he dicho muchas veces este tipo de temas de repente pueden llegarnos a incomodar si ha habido amigos que yo he invitado que me dicen no yo no yo no quiero hablar de estas cosas te las cuento a ti si quieres tú cuéntalas pero yo no quiero salir me da pena no si al principio ha sido un poco incómodo yo creo para su servidor también ustedes han vivido este proceso conmigo pero se lo decía yo a Marcos con mucha franqueza creo que estos espacios son un santuario para todas las personas que han sufrido de alguna manera momentos traumáticos difíciles duros porque solamente quien lo ha vivido sabe lo que se siente no no todos lo vivimos igual en tu caso Marcos y en el mío creo hay una coincidencia muy 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 chida que es el oye hay una cosa superior en la que yo creo y que creo que me protege y si me cuido y por si las dudas pues yo que soy católico me he hecho impresionada y tratamos estos temas con mucho respeto y si dejamos entrever cuáles son nuestras creencias y respetamos desde luego lo de los demás eso llega a incomodar en algún momento sin embargo hoy créeme que ha sido increíble y hay más historias si les gustó yo les pido que dejen su like dejen su comentario y si quieren una segunda parte no se imaginan de verdad la cantidad de cosas que vamos a platicar si ustedes lo piden desde luego no me quiero retirar Marcos sin agradecerte y repetir las redes sociales ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? Facebook estamos como Decapolis Barber Spa Decapolis así con D Decapolis Barber Spa Instagram estamos igual Decapolis Barbería y este por el momento nada más Facebook Instagram y anímenlo para que empiece a subir sus TikToks acá chambeando la verdad yo lo súper recomiendo para la gente de aquí de Loma Bonita mis amigos que sí me ven de verdad porque ya me ha tocado que me dicen oye tú eres el de los videos no de qué videos y me hago el loco no no así soy yo este pero de verdad vengan la dirección San Luis Potosí 77 entre Puebla y Nayarit estamos como mejor referencia a la vuelta de Estatus los que son de discos antros ahí vamos a estar por cierto ahorita el fin de semana a la vuelta de Estatus casi en frente del Bar Mita si se pierden ahí me escriben en Instagram recuerden no mires por la ventana en Instagram en TikTok en Facebook acá en el canal de YouTube y de verdad Marco muchas gracias no digo adiós sino hasta pronto porque estoy seguro que nos vamos a volver a ver te agradezco de nueva cuenta tu franqueza tu apertura para hablar de estos temas y sobre todo que hayas tenido la confianza de hacerlo aquí en no mires por la ventana vayan a seguirlo denle like al video pidan si quieren la segunda parte leo sus comentarios y bueno pues saludos a toda la gente que nos ha escrito de verdad que trato de contestar todos los comentarios con un like todavía se puede gracias a Dios ya somos más de 21 mil suscriptores en la página y les mando mi mayor agradecimiento quiero mandarle un saludo a Victoria leaños prima te mando un saludo me escribió hace ratito me mandó unos saludos que le gusta ver el canal y nada no puedo de verdad todavía asimilar esta parte de la cantidad de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que no nos podemos explicar si es increíble yo creo que son cosas dignas de platicarse todos tenemos historias atrévete a contarlas porque yo yo si te creo mándame tus historias por correo a no mires por la ventana arroba gmail de verdad que no sabes lo liberador que es hablar de estas situaciones y voy a estar muy pendiente de todos los saludos gracias Marcos gracias a ti Kike ahí si te piden la segunda parte vamos a estar pendientes si nos la vamos a hacer en grande y bueno pues no me resta más que decirles tengan la mente abierta seamos respetuosos tengamos cuidado con las cosas que hacemos no nos metamos en camisa de once varas no le venimos a hacer publicidad a ningún tipo de secta ni religión ni absolutamente nada los comentarios que hemos hecho hoy son a título personal en base a nuestras creencias y respetamos la diferencia de estas hoy lo único que nos queda por hacer es cuidarnos si escuchamos de repente algún quejido en medio de la noche en medio de la nada y si estás en tu casa yo lo único que te pido es que no mires por la ventana que te pido